La verdad que es muy dura, muy dura, pero bueno, sabemos que esto nos sirve para después, que después vamos a estar muy bien, ya lo hemos sentido en los partidos como amistoso, así que hay que afrontar de tal manera, cuidarse cuando tenemos un tiempito libre para saber que después nos van a matar y estar bien físicamente y mentalmente también. La verdad que se está haciendo un trabajo físico muy fuerte y la verdad que se está haciendo muy positiva porque tampoco hay lesionado de gravedad, más que ya la molesta, así que eso también es muy importante para el campeonato. Bien, dura, un poco dura, pero bueno, ya se está terminando y bueno, por suerte se hicieron las cosas bien. El compañerismo, la forma de ser de todo, creo que cada vez que subimos al micro le ponemos onda, por más que estemos cansados, para por ahí no pensar tanto en lo que vamos a hacer, sino en lo que ya hicimos en la etapa que pasamos. La unión, la unión es un grupo que es fundamental, es lo más importante, más allá de que haya buenos somos los jugadores, es importante que estén todos unidos porque si no, no sirve de nada, ninguna individualidad. Después, las individualidades que hay son buenas, hay muy buenos jugadores, así que esperemos hacer un gran torneo. Nada, lo que pasa es que ya nos conocemos, es un grupo muy unido, nos llevamos todos bien, sabemos las características de cada uno y bueno, eso creo que va a influir y que vamos a ser un buen campeonato. Estamos todos, estamos todos, pero creo que el flaquito, el flaco Peñalba, que lleva ahora, la verdad que está todo el tiempo jodiendo, pero no, creo que son todos, el flaco porque vino ahora, pero ya todos lo conocíamos que era jodón y bueno, se sumó al toque al grupo que por ahí ya eran casi todos los conocidos. Y yo creo que Pepe Basualdo es uno de los que más levanta al grupo, es un loco que tiene siempre buen humor y la verdad que viene muy bien al grupo. Y no, y hay varios, hay varios, no, pero no son molestos, son jodones, Pepe es muy jodón, nos hace cagar risa. Y el flaco juega bien, pero no, para mí no sé si va a estar bien. No, no, para mí creo que no, creo que ojalá que nos vaya a todos bien, pero por ahí cachete, campeonato pasado, terminó muy bien y aparte tengo que bancar que está en mi pieza, pero terminó muy bien y está haciendo una buena pretemporada, así que ojalá que le vaya bien a él. Y después alguno que te puedo decir así también, Gaspar también está muy bien, hizo casi todos los días, creo que no paró ningún día, eso de no parar en las pretemporadas también quiere decir que se cuidó también la vacación, así que no sé quién decirte después, pero creo que como todos estuvimos en la pretemporada, en la forma de trabajar y todo, creo que hicimos todas las cosas bien para que nos vaya de la mejor forma. Y ojalá que sea en general, ojalá que sea todo el equipo el que esté bien, más allá de que siempre alguien se va a destacar más, como tocó en otros campeonatos, ojalá que este sea el equipo el que sea el destacado, como en el campeonato que sentimos campeón. Hay varios chicos que hacen la primera pretemporada, que son muy buenos, yo creo que Iván Falcón y Maxi Rodríguez pueden andar muy bien. Y el objetivo es siempre cuando uno empieza el campeonato, es tratar de pelear bien arriba. Nosotros hace rato que queremos hacer eso, el campeonato pasado no lo pudimos hacer, así que ojalá que este, con esta buena pretemporada que hicimos, lo podamos hacer. El objetivo es tratar de arrancar bien, de arrancar sumando puntos, no como el último torneo que nos costó mucho el inicio, y después de meter el campeonato por arriba, tratar de ir a buscar el máximo objetivo que sería salir campeones, pero es importante arrancar de a poco, y en las primeras fechas tratar de sumar, para después no tener urgencias y jugar más tranquilo. Va a ser un buen campeonato, pero lo más importante va a ser jugar bien, y con eso vamos a sacar buenos resultados, y vamos a estar bien arriba en la tabla. Que esté tranquila, que nosotros vamos a dar en la cancha, que se abra un equipo que va a correr hasta la última pelota, y que va a tratar de hacerse fuerte local, y de tratar de jugar en la cancha visitante, como jugamos la nuestra, ir a buscar el partido en todos lados, y tratar de traerse todos los triunfos. Que sigan acompañando, que apoyen al equipo, que más allá del resultado, en este equipo siempre se va a ver la entrega, y como lo venimos haciendo, vamos a tratar de dejar todo en los partidos, y ojalá que podamos darles energía. Vamos a dejar todo por el club, porque la verdad que estamos bien acá, yo en especial estoy muy encariñado con el club, porque salí de las inferiores, y bueno, la verdad que estoy muy cómodo, y voy a dejar todo por el club. Gracias.